Más allá de los espectáculos que hay, que se ofrecen, que ahora les vamos a contar, y de los espectáculos que ofrecen los grupos independientes, el SEC ofrece un espectáculo también en el IncroSport en esta semana, a las familias, jugar, compartir este momento con los chicos, leer libros, ir al parque, no se necesita ni dinero, ni un espectáculo para que un chico esté pasándola bien. Tenés razón. Con una cajita de zapatos podemos, o con un tubito de papel higiénico, construir un mundo en un ratito. Así que también es una invitación a las familias a compartir con los chicos. Este momento tan especial que muchas veces por ahí decimos, no sé qué hacer con los chicos en vacaciones. Bueno, escuchándolos o sentándose un ratito aparecen cientos y millones de posibilidades de hacer con los chicos. Sí, mucha razón. Bueno, con lo que respecta a los espectáculos que proponemos para estas vacaciones, comenzamos este domingo 24 en La Diagonal. Desde las 10 de la mañana va a estar la Feria Emprendedora en La Diagonal en esta oportunidad, y a las 3 de la tarde se presenta el Mago Nico con su espectáculo abierto. Ya le conocemos a Nico, es un espectáculo para todo público, para toda la familia, y totalmente gratuito, desde luego. Vamos a continuar visitando los comedores en esta semana, del 26 al 29, vamos a estar el 26 en el comedor de Retiro con el Mago Nico, el 28 en el comedor de Balaco con el Mago Nico también, y el 29 en el comedor de Trocha. Tenemos también un espectáculo que se llama Circo Ló, de San Nicolás, un espectáculo de malabares, acrobacias, magia y clown y payaso, que va a estar el 26, el día 26 en el barrio Trocha y en Retiro, en el comedor también, y el día 29 en el comedor de Balaco, y se va a estar presentando a las 3 de la tarde en La Diagonal, en el espectáculo Circo Ló. Decidimos realizar estos eventos en los comedores y después de comer también, sabiendo que hay muchísimos chicos que están concurriendo a los comedores, y bueno, incluso hay dos turnos en todos los comedores, la mayoría, y porque tenemos la posibilidad de que si el día está feo, lo hacemos adentro. Es abierto a todos los chicos. Los chicos de todos altos, cualquiera puede ir a cualquier comedor y entrar libremente y a presenciar el espectáculo, no es exclusivo para la gente del barrio, sino que todos los vecinos pueden disfrutar en cualquiera de los 3 lugares de los espectáculos. El día 24 en La Diagonal, el domingo que viene, después seguimos el 26, está Nico y Circo Ló, se encuentran en el Retiro, el 28 está Nico en Balaco, el 29 en el Trocha, y se encuentran también el 29 en Balaco los dos, Circo Ló, y el 26 está Circo Ló en Trocha y Retiro. Después de comer, así que los chicos no se vayan, 12 y media aproximadamente en los comedores, vamos a estar ahí con estos grandes artistas.